Bien, vamos a hablar sobre la verdadera muerte de Saruman el Blanco, que no fue la que vimos en una escena de la versión extendida del Retorno del Rey y de qué tiene que ver la muerte de Saruman con una escena que ya vimos en la Comunidad del Anillo. Se nos muestra en el espejo de Galadriel cuando se ve una comarca devastada de cómo sería la comarca. Si, Sauron realmente gana. Ahora bien, una vez que Sauron cae, los hobbits vuelven a la comarca y se la encuentran, como digo, un poco nada que ver con lo que era la comarca. Y es verdad que estaba un poco devastada y vemos que Saruman es el cabecilla de todo esto de venganza, evidentemente, hacia Frodo y hacia los hobbits. Ahora bien, Sauron muere de forma más o menos parecida, ya que Saruman humilla a Grima Lengua de Serpiente y este, bueno, lo apuñala. Y luego Grima es acribillado por las flechas de los hobbits. Bien es cierto que la comarca se recupera gracias a la pequeña caja de, no sé si sal o especias, que le da Galadriel a Sam. Y con ello, pues, recupera su esplendor.